¿Qué es un archivo? Cada vez que usas tu computadora los abrís, los editás, los enviás o los recibís. Todo el tiempo estás trabajando con ellos. Y los hay de todo tipo. Video, texto, sonido, imagen, gráficos. ¿Qué es un archivo? Un archivo o carpeta es simplemente un conjunto de datos estructurados, al que también se los conoce como fichero. Los archivos se almacenan en un medio como el disco rígido, un disco externo, un pendrive o en la nube, que no es otra cosa que un servidor. Es decir que también se los puede definir como bits identificados, almacenados en un dispositivo. Estas son las principales características de los archivos. Cada archivo es individual y tiene nombre único e independiente. Tienen una extensión que es como se llama a las letras que se encuentran luego del punto que sigue al nombre. La extensión define el tipo de información del archivo y es lo que te permite saber con qué software ejecutarlo. El tamaño del archivo depende de los caracteres que tenga y se mide en bytes, kilobytes, megabytes, gigabytes y terabytes. Existen otros datos, conocidos como metadatos, que te informan la creación del archivo, la última modificación o la última vez que fue abierto. Los archivos pueden ser ocultos. Este tipo de archivos pueden visualizarse con el explorador de archivos y son generalmente parte del sistema operativo. Son ocultos para evitar que sean modificados o borrados. También pueden ser de solo lectura. Se pueden leer pero no modificar. Algunos archivos pueden estar protegidos. En este caso, vas a necesitar permisos para tener acceso a los mismos. Los archivos se organizan en directorios. Los directorios son contenedores de información que agrupan, a su vez, subdirectorios. Como si fuesen carpetas que contienen cajones, que adentro contienen más y más cajones. La función principal de los directorios y subdirectorios es el orden. Son la forma más prolija y directa de encontrar toda la información. Los archivos se clasifican según su formato y se dividen en dos grandes grupos. Los ejecutables, aquellos generados para funcionar independientemente. Son, por ejemplo, los utilizados para instalación de programas. Los no ejecutables, son los que necesitan de una aplicación para ejecutarse o abrirse. Probablemente son los que más conocés si utilizás. Archivos de imagen, texto, video, audio, datos comprimidos, planilla de cálculos y muchos más. Si usás Windows, hace clic sobre el archivo o carpeta con el botón derecho del mouse y selecciona la opción Propiedades. Se va a desplegar una ventana con varias pestañas. En la pestaña General, vas a poder ver la información del tipo de archivo, su ubicación y tamaño. Además, cuándo fue modificado por última vez, qué tipo de acceso tiene y sus atributos. Es decir, si es de solo lectura o de sistema. Si estás haciendo clic derecho sobre una carpeta, también vas a poder ver la cantidad de archivos que tiene en su interior. Desde la pestaña Compartir podés dar acceso a otros usuarios que utilicen otras computadoras. Si tu sistema operativo es Linux, hace clic sobre el archivo o carpeta con el botón derecho del mouse. Selecciona la opción Propiedades y verás una ventana de propiedades del archivo o carpeta. Esta ventana te va a permitir averiguar varios aspectos importantes, como el tipo de archivo, ubicación, tamaño, última modificación o acceso. Y si es una carpeta, también podrás saber el número de archivos que contiene. Toda esta información y consejos son muy útiles para saber más sobre los archivos y carpetas que abrís todo el tiempo en tu compu.